sobre todo con la llegada de algunos argentinos. Y en la Católica, de ahí nos estacionamos para pedirte una opinión basa. Lucas Melano ya está oficializado como refuerzo a este extremo que viene de central de Córdoba, donde jugó 13 partidos, hizo 3 goles, pero que tiene pasado en San Lorenzo, en Tucumán, en el Portland Timbers de los Estados Unidos, estudiantes de La Plata, en Argentina, estuvo en el Belgrano también, en Lanús, dos etapas en Belgrano. Con una particularidad, no es un jugador que esté más de temporada, temporada y media en un club. Él tiene una carrera donde ha pasado por mucho equipo. María Javier, los dos perfiles, no crean que es un extremo veloz que va a estar en la banda y va a ir para adelante de manera vertical, es más de juego asociado. Mira, no piensen que estoy haciendo la comparación futbolísticamente, pero sí en cuanto al funcionamiento es como un extremo parecido a Valencia. Aunque va a la banda, pero termina como doble 9, se mueve mucho, seguramente va a ir para adentro para que pase el lateral. Es como de ese estilo de juego. Maneja bien los dos perfiles, como te decía, tipo alto, tiene buen juego aéreo y seguramente va a ser una alternativa y va a estar linda la pelea en Católica. Tiene muchas variantes. Que se recuperó Tapia, o se recupera Tapia, Montes... Con un matiz pasa. ¿Eh? Que lo hablábamos ayer, porque tanto ahora Melano como la incorporación de Galani, que son las dos que lleva la Católica, ha traído dos jugadores para aumentar el plantel, pero ninguno titular seguro. No, no, pero es que... Claro, es verdad, es verdad. Piensa que está Orellana y que Orellana en algún momento, ahora con una pretemporada ya, arranca en el mismo nivel que sus compañeros debiese marcar diferencias. Entonces, bueno, hay que ver lo que estaba pensando Católica también. Me parece que tiene que ver con esto de emparejar la cancha, de traer refuerzos que peleen, que disputen, que hagan crecer el rendimiento de los que ya llevan cuatro campeonatos en el cuerpo y que han hecho gran parte de la histórica clasificación de la Universidad Católica. Yo creo que es una buena decisión. Vamos a ver si se adapta rápido al esquema, al funcionamiento. No es difícil encajar en un equipo que funciona de muy buena manera y veremos quién se queda con esa camiseta titular. Aparte, tiene más de un campeonato, necesita alternativas. Se quedó Bartichotto, sumémosle también, sumémoslo, que tenía la posibilidad de ir a Palestino, pero al final le dijeron quédate porque te vamos a necesitar. De hecho, está en posición de extremo, de los que me acuerdo. Está Montes, vuelve Tapia, está Orellana, está Bartichotto. Claro, ahora se suma también Milano, por lo tanto, es un plantel interesante en el de Católica, que ayer venció el equipo del Cifup con goles de San Pedri, Diego Buenanote y Bruno Bartichotto. Linda pelea, linda pelea, pero yo insisto, esto también te habla de las intenciones del equipo. Yo creo que el objetivo de Católica de verdad es el pentacampeonato, porque si con los mismos jugadores, tú vienes de una Copa Libertadores donde llegaste octavo y conservas el plantel, tu expectativa no puede ser muy diferente. Ese es como el techo, en el fondo tienes que darle un upgrade con jugadores diferentes para tratar de pelear algo más de lo que ya lograste con estos mismos, que ahora incluso están más viejos. Pero bueno, es el camino que tiene la Católica y por supuesto que es súper legítimo en ese sentido y vamos a ver cómo se desarrolla en los partidos amistosos y el resto de la temporada para el elenco cruzado que sigue trabajando en los contrafuertes cordilleranos. Pero...